Siguele bailando, siguele gozando, suena sin mal Ven a sabor, ven a sabor Eeeeh, César Junior La guitarra como es la mujer, si no la toca no suena Y a la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer pues tócale las piernas La guitarra como es la mujer, si no la toca no suena Y a la guitarra le toca las cuerdas, a la mujer pues tócale las piernas Tócale la guitarra, tócale, tócale la cuerda a la mujer, tócale, tócale la pierna ¡Cumbia, cumbia! ¡Sabrosa! ¡Súmale, súmale! ¡Alegría y sabor, alegría y sabor! ¡El sabor, el sabor! Si a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le papita el corazón Si a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale la cuerda a la mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra tiene figuras de diferentes maneras Y a la mujer tiene cinturas y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras de diferentes maneras Y a la mujer tiene cinturas y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale las cuerdas, tócale la cuerda La mujer, tócale, tócale las piernas Y le pongamos alegría, alegría, la alegría de la cumbia Bueno, vamos, 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 vamos Bailando, gozando, bailando, gozando Este es el Junior El Carisma Musical Súper de Candela Súper de Candela Aguayo, Tlanchino y Dalgo Hueva, hueva Venían por Tampico, Tamaulipas A los amigos de San Luis Potosí Ahí te vamos, ahí te vamos Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video.